Me levanto en tu fotografía, me levanto siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día, la misma mirada, el mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro, yo te invento en mis pensamientos y en mi corazón Nadie te lo parto con el tiempo Y con el olvido y el dolor Si desapareces yo me encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente, te envuelvo mis celos Se junta y quiero tenerte cambiando conmigo No hemos visto fotos del tiempo, los años, si me hablas de lejos Procura avisarme, te envuelvo, es imaginarme Me levanto en tu fotografía, cada día invento una actitud Y aunque no estés claro, no me desespero No me desespero, no me desespero, no me desespero Cada día que pasas te empiezas y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado presente Envolco mis dedos se juntan y quiero tenerte Cambiándolo conmigo No olvido tus fotos del tiempo, los años Si me hablas de lejos, procura avisarme de raro Sin imaginarme Que te tengo aquí Que te tengo aquí